Y puedes observar en la parte de arriba, nomás entrar, en la parte de arriba vas a notar que la estructura de su pecho es totalmente diferente, así que esto te da un toque, como te decía, de sensación de que estás en un lugar diferente, su respectivo sofá para que puedas descansar y disfrutar lo que es tu estadía con su TV para que puedas divertirte. Desde luego sus camas por si vienes con un amigo o con tus pequeños a disfrutar de este lugar y lo más especial que siempre te he mencionado es el arte que realmente es algo que va con la temática, su espejito, su baño, acá donde puedes guardar tu ropa, tus cosas ya que tiene un perchero con sus galeteros y puedes ocupar como te decía para bañarte o para ocupar lo que tú ya sabes. Vienes, ocupas la habitación, te refrescas y luego vuelves a la diversión, qué bonito y qué lugar más especial.